En nuestra búsqueda de significado y propósito en la vida, nos encontramos constantemente enfrentando preguntas profundas y trascendentales sobre quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Nos esforzamos por encontrar respuestas que den sentido a nuestra existencia y nos guíen en nuestro viaje a través del mundo. En este viaje de autodescubrimiento y crecimiento personal, a menudo nos encontramos con palabras y enseñanzas que nos invitan a reflexionar sobre el significado más profundo de nuestra existencia. Una de esas enseñanzas es la famosa declaración de Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Más allá de su contexto religioso, estas palabras nos invitan a explorar el significado más profundo de nuestra existencia y el camino hacia una vida plena y significativa. Nos desafían a examinar nuestras creencias, valores y acciones y a considerar cómo podemos vivir de manera más auténtica y alineada con nuestra verdadera esencia. En primer lugar, cuando Jesús dice yo soy el camino, nos está recordando la importancia de encontrar nuestra propia senda en la vida. Cada uno de nosotros tiene un camino único que recorrer, con sus propias alegrías, desafíos y lecciones que aprender. En lugar de seguir ciegamente los caminos trazados por otros, debemos buscar dentro de nosotros mismos y descubrir qué es lo que realmente nos hace sentir vivos y realizados. Esto implica sintonizar con nuestros deseos más profundos, honrar nuestras pasiones y seguir nuestro propio sentido de propósito y significado. Significa tener el coraje de seguir el camino menos transitado, incluso cuando eso significa enfrentar la incertidumbre y la adversidad en el camino. En segundo lugar, cuando Jesús proclama yo soy la verdad, nos está llamando a explorar la naturaleza de la realidad y nuestra relación con ella. En un mundo lleno de información y opiniones contradictorias, puede ser difícil discernir qué es verdadero y qué no lo es. Sin embargo, la verdad a la que Jesús se refiere va más allá de los hechos y las cifras, se trata de una comprensión más profunda de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. Esta verdad es una que reside en lo más profundo de nuestro ser, más allá de las máscaras que llevamos puestas y las ilusiones que creamos. Es una verdad que nos libera de las limitaciones de nuestras propias percepciones y nos permite ver la realidad con claridad. Nos invita a ser honestos con nosotros mismos y a vivir en congruencia con nuestros valores más profundos, incluso cuando eso significa enfrentar la incomodidad y el desafío. Finalmente, cuando Jesús declara yo soy la vida, nos está recordando la importancia de vivir plenamente en el momento presente. La vida, en su esencia más pura, es una experiencia de estar completamente presente y comprometido con cada momento que se nos presenta. Es una invitación a abrirnos a la belleza y el milagro de la vida que nos rodea y a abrazar cada experiencia con gratitud y asombro. Vivir plenamente la vida también implica aceptar la realidad de la impermanencia y el cambio constante. Reconocemos que la vida está llena de altibajos, alegrías y tristezas, victorias y derrotas. Sin embargo, en medio de todas estas fluctuaciones, encontramos una profunda sensación de paz y serenidad al saber que somos parte de algo más grande que nosotros mismos, algo que trasciende nuestras limitaciones humanas y nos conecta con el tejido mismo de la existencia. Las palabras de Jesús yo soy el camino, la verdad y la vida nos invitan a reflexionar sobre el significado más profundo de nuestra existencia y el camino hacia una vida plena y significativa. Nos desafían a explorar nuestra propia senda en la vida, a buscar la verdad dentro de nosotros mismos y a vivir plenamente en el momento presente. Que estas palabras nos inspiren a vivir con valentía, autenticidad y amor, y a abrazar cada momento con gratitud y asombro.